El objetivo es satisfacer la alta demanda de personal calificado en la industria de la construcción ante las nuevas inversiones en el sector. Los convocados, ingenieros, arquitectos, capataces, oficiales y finalistas jubilados que quieran ejercer la actividad docente. Con requisitos mínimos, como son solamente cédula de entidad y un recibo de cobro de jubilación, obviamente que si a esto se agrega la historia laboral es mejor, pero no es imprescindible. En esta primera experiencia se pretende capacitar a unos 2.500 obreros de todo el país. Los interesados deberán anotarse en los comités departamentales de empleo. El plazo finalizará el 15 de abril. Y confiar en que dispongamos seguramente de muchos uruguayos que hayan desarrollado una experiencia de trabajo durante muchos años en este sector y que hoy estén dispuestos a transmitir esta experiencia a nuevos trabajadores que seguramente tendrán la oportunidad de acceder a empleos de calidad en los próximos años en virtud de la expectativa de expansión de este sector.